El otro, 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 el Sigue, sigue, sigue. Cuerpo siempre al medio. Sigue, cuerpo siempre al medio. Cuerpo siempre al medio. Sigue, sigue. Ábrelo siempre al medio. Y cuerpo siempre al medio, reina, ¿ya? Siempre al medio. Sigue, sigue, sigue. Cambiamos derecha, vamos. Sigue, sigue. Cuerpo hacia el medio. Y el tu ombligo no va a estar en esa dirección. Cámbialo para el centro. Eso, tu ombligo hacia el medio. Sigue, sigue, sigue. Mamiamos izquierda. Vamos. Sigue, sigue, sigue. Vamos, vamos. Ombligo hacia el medio. Sigue, sigue. Eso es. ¿Listo? Apliamos acá. Medias puntas arriba. Pulsar. Luzas. 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 Uno adelante, uno atrás. Otro adelante y otro atrás. Vamos, ya vamos a lo que quieres. ¿Ves? Y cambia. Capaz. Cambia. En. Cambia. 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 ¡Suscríbete al canal!